Estamos pensando en ahorrar energía en nuestros hogares o comercios. Rápido nos viene a la mente la parte de iluminación. Es lo que nosotros vemos, es la energía que se ve. Por lo tanto, vemos las oportunidades para reducir el consumo energético optimizando la iluminación en nuestros hogares y en nuestras áreas de trabajo. Hay diferentes tipos de iluminación. Está la luz blanca, la luz natural y la luz amarillenta. Ahí es donde vemos la dificultad en poder implementar varios proyectos de iluminación porque no todos estamos de acuerdo o nos agrada el mismo tipo de iluminación o la misma intensidad. Pero sí podemos ver realmente que el tipo de iluminación de luz natural o luz blanca es la que más se adapta a nuestra visión y la intensidad de luz es bien importante porque nos puede crear fatiga si no es la correcta o nos puede crear alguna situación, dolor de cabeza, situación fisiológica, si los niveles de iluminación no son los correctos. Cuando hablamos de iluminación, hablamos también de intensidad. La intensidad de iluminación se mide en lumens. Para que tengan una idea de qué significan lumens, representa una vela prendida a un pie de distancia, corresponden a 12.6 lumens. Así que 100 velas en un cuarto, estamos hablando de 1260 lumens. Esa es la palabra que vemos en las cajas de las bombillas cuando vamos a adquirir una.